Hola amigos, arrancamos el mes de octubre con todas las pilas y por supuesto, con todas las noticias. Una mujer mexicana creyó que salvaba a un perro atropellado, pero enorme fue su sorpresa cuando el veterinario le dijo que se trataba de un coyote salvaje y que al no estar vacunado era demasiado peligroso para los humanos porque son portadores de rabia. Se anunció la versión digital del DNI que tendrá la misma validez legal que su equivalente físico. Para obtenerla será necesario contar con la apnea argentina y tramitar un nuevo ejemplar de DNI. La realización de este trámite no es obligatoria, pero es una buena alternativa al plástico. Confirman que habrá una cuarta temporada de Stranger Things. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, anunciaron que Eleven, Mike y el resto de la pandilla volverán a la pantalla de Netflix. Te dejamos en nuestra web el video de adelante. Atentis vecinos, el día miércoles no habrá recolección de residuos por parte del servicio municipal, ya que mañana se celebre el Día del Recolector. La Muni pidió por favor a los vecinos esperar hasta el día jueves para sacar la basura para evitar suciedad en las veredas. Si querés leer más títulos, ingresá a somosjujuy.com.ar. Nos vemos mañana.